Bueno, le damos la bienvenida. Buenas tardes, Iris. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por el espacio. Bueno, no, gracias a vos por tu tiempo, por darnos este ratito para conversar. Recién le contaba a la gente que este nuevo espacio, este nuevo segmento de Hulerte de B. Se trata un poco de eso, ¿no? De poder hablar con ya sea profesionales o estudiantes que, bueno, estén trabajando con algún proyecto, con algo que aporte a que tengamos una sociedad mejor. Y en este caso, me gustaría antes que nada, Iris, que te presentes, que nos cuentes, bueno, quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iris Lastra. Soy licenciada en Letras por la UNLAR. Me gradué en 2018. Desde ese año tenemos un emprendimiento de colecciones de textos académicos junto con una compañera, Débora Valle Nuevo. Y hace un tiempo que veníamos pensando, junto con Josio Torres, el hacer algo por la comunidad en sí, como gestoras culturales que somos, por decirlo de una forma. Y veníamos pensando en hacer una revista. Así que esta cuarentena nos dio la posibilidad de poder hacerlo. La hacemos de manera digital. Y la revista se llama Moniarte. A ver, recién, bueno, también anticipábamos. Moniarte es una revista literaria digital. Contanos de qué se trata este tipo de contenido. Bueno, la revista en sí tiene sus secciones. Trabajamos una temática por mes. Hacemos siempre convocatorias para que dentro de esas convocatorias lleguen textos de gente en general, del público en general. O sea, nuestros propios lectores puedan publicar y puedan aparecer en ella. La revista ya cuenta con cuatro números. El primero salió en mayo, que es la literatura riojana en tiempos de pandemia. El segundo salió en junio, que fue el especial de Daniel Moyano, que justo coincidía con el aniversario del fallecimiento del escritor. La portada para ese número la hizo Carlos Navarro. La tercera fue en julio, que hicimos sobre poesía. Poesía, versos indistantes se llamó. Y la cuarta salió en agosto, que fue sobre literatura y educación. Y la portada de esa también la realizó Carlos Navarro. En el último número tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista a la Profeditoria Ferrara. En cada número tratamos de ir haciendo una entrevista, por decirlo así, para que tenga que ver con la temática. Bueno, hablaros un poco del equipo que está trabajando, porque, bueno, cuando conversábamos fuera de cámara hace un tiempo, me contabas que viene en cada uno de distintos lugares. Contanos cómo está conformado ese equipo. Bueno, nosotros somos cinco. Está Débora Valle Nuevo, que es la que se encarga del diseño en general de la revista. Johan Vera, que es profe de lengua y literatura. Rocío Torres, que trabaja en cultura de la Rioja. Ellos dos, y Rocío es escritora, perdón, tiene un libro publicado. Ellos dos se encargan de la parte literaria, hacen la selección de poemas, de cuentos, para la aparición en la revista. Está Agustina Gallot, que es estudiante de letras. Ella se encarga de la parte de las ediciones, de las novedades editoriales. Y junto con Débora y yo nos encargamos de lo que es la parte de ensayos y textos académicos, por esto de las correcciones y demás, que es lo que más manejamos. Bien, bueno, me imagino que debe ser extraño tener que trabajarlo en condiciones de aislamiento. ¿Cómo se da esa dinámica, no? Por suerte, somos un grupo bastante particular, por decirlo así, porque cuando hacemos nuestras conferencias, o sea, nuestras videollamadas, se extienden a dos horas porque nos vamos por las llamas y empezamos a hablar de todo, pero siempre sacamos algo para eso y es muy lindo trabajar con los chicos porque nos ayudamos un montón, nos damos consejos en esto de que también nosotros tratamos de hacer un ejercicio de escritura, nos aconsejamos entre todos y siempre estamos haciendo comentarios positivos para que la revista crezca, la temática la elegimos entre todos y entre todos vamos, si bien cada uno tiene su sección, entre todos nos vamos acomodando y nos preguntamos antes de hacer algo para que esté bien trabajado, digamos, y creo que esto de la virtualidad nos facilita un montón, o sea, tener un teléfono en la casa, una computadora ya es mucho porque nos ayuda bastante a acercarnos, digamos, no podemos hacer una reunión con mate de por medio, pero hacemos una videollamada y cada uno está con su mate y por lo menos se siente un poquito más cerca a la gente, nos sentimos un poquito más cerca. Es verdad, Iris. Bueno, aún así es tiempo que le dedican y todo a donor, en verdad, porque esta revista está disponible de manera diferente. Cuéntanos cómo puede encontrarse con este producto la gente que esté interesada. La revista es sin fines de lucro, como vos lo decís. La idea es más que nada, como ya te dije antes, dar a conocer la pluralidad de voces, salir del círculo hegemónico de la cultura reojana, abrirnos, abrir ese círculo para que todos puedan ser escuchados. La convocatoria, antes de decirte dónde la encuentran, te cuento que la convocatoria está abierta para el número 6, que sale en octubre, pues ya cerramos la de este número que va a salir ahora en septiembre. Para el número 6 la temática es narrativa y nos pueden enviar, nos buscan en Instagram, revista Moniarte, y ahí van a encontrar todo lo que es para la convocatoria nueva. La revista la subimos a una plataforma digital que se llama ISU. También en nuestro Instagram van a encontrar todos los links correspondientes para poder leerla. Como ya te dije, es totalmente gratuita, así que está a disposición del que quiera usarla para sus clases, sacarse el gusto para leer mientras tomo un mate, es para eso, es para ayudar un poquito y dar a conocer la cultura reojana que es muy amplia. Me contabas algo muy interesante también, fuera de cámara, que es que ya ha sido utilizada, de hecho, como ejemplo para dar clases la revista. Contame esa experiencia, porque además se dio en el interior de la provincia, ¿no? Sí, fue muy hermoso porque un día estábamos, yo vivo con Débora, hace un poquito de tiempo nos vivimos juntas, y estábamos tomando el desayuno y nos vemos el grupo de la revista y nos manda un mensajito Johan, Johan Vera es de Campanas y Agustín es de Villa Unión, y nos manda un mensajito y nos dice una compañera mía, una vecina mía de Campanas, de donde soy yo, dice que le dieron la revista, como primero nos manda el mensajito, dice muy hermosa tu revista, nos la dieron para leer en expresión oral y escrita, y nosotros, nosotros mejor dicho, wow, o sea, no era algo que esperábamos, o sea, nosotras lo único que queríamos era difundir la cultura y que nos estemos recibiendo eso, es muy lindo porque es como que la revista está generando un cierto impacto más del esperado, por decírtelo así, o sea, era algo que no teníamos en mente ni por cerca, nunca pensábamos que iba a servir para una cátedra, solamente lo hacíamos con un fin cultural, así que nos reencantó esto. Y es para hacerte ya la última pregunta y poder ir cerrando esta entrevista, y es, bueno, básicamente vos sos licenciada en letras, conoces, digamos, muy bien el paño, igual que me imagino todos tus compañeros, compañeras, y la pregunta es, ¿qué aporta la literatura? ¿Por qué es necesario este tipo de espacios? ¿Y cómo se puede construir una sociedad mejor a través de la literatura? Y la literatura es el reflejo de la sociedad en sí. Si vos lees, por ejemplo, no sé, Roberto Art, te va a reflejar lo que era la realidad social de esa época. Así que lo que creemos que nuestra revista puede generar en un futuro es reflejar este tiempo de pandemia, esta literatura de pandemia, y que se pudo hacer arte en medio de todo eso. Porque si te fijas, las únicas disciplinas que siguen funcionando de alguna manera son las artísticas. La televisión, el teatro, la literatura, el cine, sigue funcionando porque pueden funcionar por medio de la virtualidad. Así que yo creo que sería eso, es un reflejo de la sociedad y es algo que puede seguir funcionando. Y en mi caso particular no se puede vivir sin lo que es el arte. El arte es una forma de vida. Bueno, muchísimas gracias Iris por este momento, por compartir esta experiencia. Más que recomendada la revista, yo estuve objeando ahí algo. Tienen más de 50 páginas las ediciones, o sea que están hiper completas. Y bueno, están a disposición. Repitamos, perdón, el Instagram, donde pueden encontrarlos. ¿Están solo en Instagram? No, tenemos Facebook, Instagram, que es el mismo, revista Moni Arte. Y ahí van a encontrar todo lo que es la convocatoria, los números, todas las ediciones que hicimos. También los videos que hicimos para YouTube, que es el Moni Arte lee, que hicimos unos cuentitos. Un cuento de Daniel Moyano, perdón, y un poema de Alexis Comala, un escritor cordobés. Así que también nos pueden encontrar en YouTube, revista Moni Arte. Perdón, desde la página de las correcciones Monita. Ajá, bien. Bueno, o sea, este es el principio. Después las posibilidades son infinitas para hacer videos, para utilizar, digamos, la tecnología a su favor. Así que ya saben, quienes quieren publicar sus textos también o enviarlos, pueden hacerlo. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? Hasta el 30 de septiembre. La temática es narrativa. Bueno, tienen todo el mes que acaba de empezar. Así que muchísimas gracias. Invitaciones a todo el equipo que hace Moni Arte. Ahí estaremos pendientes para leer todos los números. Y bueno, a darle para adelante, a seguir construyendo. Y bueno, nada más que decir. A seguir con ese trabajo tan hermoso. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos por el espacio nuevamente y por la difusión cultural que haces. Lo que estás haciendo es un trabajo hermoso. Así que gracias por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!